Hola, mi nombre es Benjamín González y ahora vamos a ver este nuevo tutorial de ISU en español en su última versión para este año de 2014 lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador predeterminado y escribir ISU como ven, la primera dirección que aparece es la página oficial de esta herramienta esta herramienta viene en inglés, no tiene traducción al español en primera instancia nos hacen una serie de recomendaciones que podemos ver aquí y publicaciones que ha hecho la gente que lo pone en la red y que todo el mundo pueda acceder a ellas en segundo lugar, nosotros podemos entrar por Facebook podemos darnos de alta podemos tratar de subir una publicación y ahí siempre nos piden que nos conectemos con Facebook con Google Maps o con LinkedIn o bien que nos rige, vemos nuestro correo y el password para que podamos entrar en este caso también nos hablan de ISU acerca de la cantidad de personas que ven estas páginas dice según su página oficial que tiene 15 millones de publicaciones 25 mil nuevas publicaciones cada día y 80 millones de personas leen cada mes esto es lo que nos dicen aquí nos dice que cada quien que cualquier persona puede hasta de nosotros podemos leer lo que necesitemos simplemente tendríamos que poner lo que nosotros querramos y hacerlo podemos tener cuentas gratuitas que es la que vamos a ver en este tutorial o la plus 29 dólares con 30 días libres para 12 meses y 39 dólares con 30 días gratuitos si uno quiere más posibilidades en la en la en el sitio de ISU tenemos ayuda en directo y podemos escribir aquí que es lo que queremos que es lo que deseamos o podemos iniciar aquí cuando por ejemplo se dice get start repetimos sing sing it o sea escribe tus datos para entrar podemos hacerlo o podemos conectarnos con facebook lo voy a hacer con facebook escribimos nuestro correo electrónico nuestra contraseña iniciamos sesión y ya estoy adentro este es mi sitio de facebook tengo varias posibilidades puedo subir puedo explorar puedo pues feed es ver algunas cosas que me alimenten que me den ideas para ver como voy a hacer mis cosas mis publicaciones que las vamos a ver en un momento stacks son los sitios que yo tengo registrado en este caso tengo registrado otro sitio para visitar que es donde coloco algunos tutoriales que hago también tengo otros aquí está otro aquí está otro que este es Wix en Nenetic Docentes si lo selecciono lo copio lo pego en la barra de direcciones y esto es lo que estoy recomendando es una página web que dice en Wix y aquí podemos ver algunas herramientas digitales que recomendamos para los maestros aquí si yo estoy siguiendo a alguien bueno si quiero seguir aquí los puedo hacer de acuerdo a las publicaciones que me gusten vamos a ver ahora que cuáles son mis posibilidades los servicios los servicios y planes como dije estoy en el gratuito y puedo tener más servicios ya los vimos de manera somera al principio aquí están los datos de mi cuenta en Jamin González esta es mi dirección isu.com diagonal VG Bárcenas mis datos el website que recomiendo que estén scoped y si quiero salir de este modo o dejarlo lo dejo statics es la cantidad de gente que me ha visitado tengo 71 lectores 193 impresiones no tengo seguidores a nadie le ha gustado mucho al menos no lo han puesto y dos han compartido aquí hay ayuda en la red si uno maneja el idioma inglés bueno pues este aquí hace uno sus preguntas por ejemplo esta puedo obtener un código para ponerlo en en un blog por ejemplo en una página web y se hace la pregunta y le contestan a uno y finalmente aquí es donde yo puedo salir para empezar a trabajar debo de ver mis publicaciones cuando empiezo estoy en cero en este caso pues tengo dos publicaciones aquí le digo enséñame las dos publicaciones que son que tengo y que son públicas son estas dos y aquí puedo ponerlas por título como están o por cuál es la más popular en este caso la primera que subí pues ha tenido mayor popularidad vamos a ver con el clic izquierdo encima de la de la publicación que hice la puedo la puedo eliminar si ya no la quiero tener o bien con clic izquierdo si no doy en la flecha de arriba y lo hago sobre la publicación que tuve pues la puedo compartir por facebook twitter google más tumblr linker email en un website o blog o obtener simplemente el el enlace de de donde de donde yo lo tengo y si lo copio pues lo puedo compartir con alguien que yo quiera y ahí pueden ver la publicación en este sitio de isu actú es para seguir subiendo sitios que yo tenga como ven tengo dos sitios que estoy recomendando regreso a mis publicaciones aquí puedo editar puedo editar la información me acostumáis me acostumáis puedo hacer algunas cosas así puedo obtener el bitmap largo me lo puedo enseñar puedo ver los datos del documento aquí inclusive lo que yo estoy recomendando o la dirección perdón de este documento como está el código que yo puedo utilizar para subirlo a página web o Wix simplemente lo pongo en MWidget aquí puedes coger el tamaño si empieza por la página o no por cual en fin color bajar etc etc y en la parte inferior lo que nos interesa está el código para ponerlo en cualquiera aquí lo copiamos lo podemos copiar de esta manera y lo pegamos en un blog en una página web donde deseamos y aquí está otra vez el link de este de este documento y finalmente los botones como ya lo habíamos visto desde el principio es en cuanto a mis publicaciones puedo distribuirlo siempre y cuando yo ponga una tarjeta de crédito hasta cuando quiero hacerlo cual es mi compañía o mis nombres mis datos y bueno pues ahí lo hago si yo deseo que se vaya cobrando por este documento o porque lo vean o porque lo lean mucha gente lo hace nos regresamos a mis publicaciones aquí es donde yo lo puedo bajar simplemente aquí le daría guardar archivo o lo puedo abrir vamos a abrirlo aquí está el documento lo cierro y este lo tengo bloqueado si alguien lo quiere ver tiene que pagar 69 dólares con 8 centavos en este caso aquí no hay ninguna restricción y lo pueden ver sin problema en todo caso esto es lo que yo estoy utilizando siempre en mi sitio ahora vamos a ponerlo por título y vamos a ver como se sube una publicación simplemente donde dice upload o subir minimizo lo puedo lo puedo descargar o bien si lo tengo en mi escritorio simplemente jalo el documento vuelvo a ampliar mi página ya está se llama recursos educativos abiertos como apoyo a la educación a la enseñanza y el aprendizaje es un documento que hizo la maestra Lilia Torres Fernández lo puedo publicar y lo puedo abrir bueno aquí lo puedo ver está subiendo tarda un poco ahí está lo puedo compartir como yo quiera puedo obtener la información puedo editarla puedo imprimirla puedo compartirla puedo adicionarle algo y aquí pues la puedo empezar a ver a este tamaño si alcanzo a verlo en mi en mi en mi computador en mi ordenador o bien simplemente deslizando el mouse haciendo click lo veo más grande y lo puedo seguir viendo aquí está bueno todavía no sube completamente esto ya es las últimas páginas las referencias conclusiones evaluación etcétera en fin lo puedo ver a pantalla completa puedo ir pasándolo arriba o abajo da lo mismo aquí lo puedo ver todavía mucho más grande con escape en el teclado en la parte superior izquierda tiene una tecla que dice ESC ahí lo puedo hacer ver así aquí lo puedo compartir con twitter facebook en fin todos los todo lo que yo quiera de redes y obtener o obtener el enlace para poder verlo aquí cierro regreso como ven es muy sencillo ver nuestra publicación bajarla ya la tengo aquí ya la puedo ver la puedo compartir puedo hacer lo que yo quiera de esta forma es como nosotros podemos utilizar linkedin tener como ven documentos en la red de una manera muy interesante con una dirección específica que podemos dar y totalmente controlada por nosotros esto es todo para esta herramienta finalmente haciendo clic en nuestra fotografía si la hemos querido subir con el signo salir ya estamos fuera del sitio y por ahora es todo muchas gracias y hasta pronto